Señoras y señores, desde el norte no es lo mismo que los tigres del norte lleguen a Honduras Que un tigre esté en el norte Nuevos éxitos que le presentamos en esta tarde En esta tarde amena de alegría para muchos, de tristeza para otros Grandes éxitos del tigre en el norte Mi jefe era el jefe Pongámosle por si quita lo que podamos El primero de los éxitos El segundo de los éxitos Doña Blanca y Don Juan Un éxito que va a barrer en toda esta región centroamericana Y la tercera de las melodías que usted puede disfrutar en esta tarde Pues se van conmigo Igualmente, esa que a mí me encanta Ese rabino me la pela Y también la número 5 En el, bueno, no es en el pop ¿Cómo es pop? La número 5 Yo sé, yo no soy delincuente La número 6 De las melodías que usted puede disfrutar Sabía que eso era malo Acompañado de una orquesta Compuesta por el cartel de los Hernández Igualmente la número 7 ¡Ay, ay, ay, Pacheco! ¡Ay, ay, ay, ay! Ese es uno de los exitazos Que sonará al interior de la Policía Nacional Y también a nivel de algunos ministros Igualmente ¡Córrale, don Arturo! Ya sea con seme Porque le van echando seme Y la última ¡Hoy sí, hijos de la gran puta! Esa es la que va a barrer En todos los éxitos De El Tigre En el Norte Señoras y señores Grandes éxitos Que usted pueda disfrutar 9 éxitos Más o menos como 9 cadenas perpetuas Que le va a caer al otro ¡Ay, ay, ay, ay!